Muchas gracias, estamos en la Intendencia y ya vamos a saludar a Pablo Intamuzu, Director de Movilidad, para conocer todos los detalles que se van a realizar en marco del operativo de la Noche de la Nostalgia, Nostalgia Segura. ¿En qué consiste? Bueno, bienvenidos y gracias por ayudarnos a difundir esta previa y lo que va a pasar el sábado, que es muy importante para nosotros. Básicamente, estamos replicando un dispositivo que se viene realizando durante todos los años, con buenos resultados, o sea, no estamos innovando mucho. Estamos repitiendo lo que venimos haciendo. Es importante, esta previa, estos días previos, se han hecho activación en distintos lugares para sensibilizar, para colocar el tema en la opinión pública, el tema de alcohol y conducción. El propio sábado, o sea, la misma noche de la Nostalgia, el día en que muchísima gente sale a divertirse, nosotros vamos a estar con nuestro dispositivo en materia de tránsito, en materia de controles enfocados en lo que es el alcohol y la conducción, o el uso de drogas y la conducción. Van a haber unos, entre 60 y 70 inspectores e inspectoras desplegados en el territorio, en distintos equipos, en distintos lugares. Este servicio está coordinado, como se viene haciendo también años anteriores, con el servicio de convivencia departamental, que se encarga de lo que pasa adentro de los eventos, de las fiestas. Son quienes autorizan la realización de esos eventos y después controlan que es lo que ocurre adentro. Nosotros cuidando afuera, en coordinación también con la Jefatura de Policía, de quien recibimos un apoyo muy importante, sin el cual no se podría realizar el dispositivo en forma segura, también para nuestro personal. Y también coordinado con el servicio de limpieza. Todo esto esperemos que el día, la mañana del 25, podamos estar haciendo el informe que tradicionalmente hacemos, con los resultados que esperemos que sean los esperados. ¿Por qué es importante este tipo de jornadas? Bueno, el tema en particular en lo que respecta a movilidad y tránsito, esto empezó por allá por el año 2009, en la propia Intendencia de Montevideo. Habíamos tenido una noche de la nostalgia trágica, el año anterior, en donde en lugar de que ustedes al día siguiente estuvieran informando las buenas noticias, habían tenido que informar de la pérdida de unas cuantas vidas, no recuerdo el número exacto, pero habíamos tenido una noche trágica. A partir de entonces, la Intendencia de Montevideo, y luego se fueron sumando una serie de organismos, después la propia Unidad Nacional de Seguridad Vial, tomó el tema como excusa para colocar el tema en la opinión pública, de lo que es la incompatibilidad del alcohol y la conducción de vehículos. Ha venido ocurriendo durante todos estos años, por eso te decía que con éxito y por lo tanto no hay que modificar demasiado. Pasamos de aquella noche trágica a una cantidad de noches de la nostalgia que han sido felices y han sido para lo que fue creada esa noche de la nostalgia. O sea que también le tenemos que agradecer a los creadores de la noche de la nostalgia que nos permitieron a partir de esa noche de la nostalgia tomarla como punto de partida y hoy estar en un país distinto en donde el alcohol y la conducción fueron evolucionando. Creo que la conducta de la sociedad se modificó. Hoy nadie prácticamente discute esa incompatibilidad. Hemos pasado del 0,8 al 0 en un escalonamiento gradual que creo que también fue muy positivo y hoy todo el mundo sabe que hay estrategias alternativas para, no solo para la noche de la nostalgia, en general para cuando salimos a un lugar a divertirnos, sabemos que vamos a consumir alguna sustancia, bueno, hay alternativas para eso, el taxi, las aplicaciones, los remises, la gente se junta aquí, la camioneta de turismo, en fin. Bueno, dejemos el traslado para los profesionales que están para eso y los otros profesionales son los inspectores y la policía que van a estar cuidando a la población. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, es importante poner el tema siempre sobre la mesa para prevenir. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables.